Mientras el sol nos descubre Ellos usan nuestros árboles Y ellos usan sus tristes sombras No te lo hagas de ese noche para hacerse gigante Para hacerse gigante Abandonada por todo Hoy no me sigo traicionada por la sensación Machada todo por un solo tono Agujerada por la... Evolución Oh, 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 oh Devolución Devolución Y la tierra de otro modo Y ese mezcla con nosotros Son sus lágrimas y su incogesia Es su pena, su canto, es su cruda inocencia Su cruda inocencia Abandonada por todo lo inusivo, traicionada por la tentación Abandonada por todo lo inusivo, traicionada por la tentación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!